Buenos días, agradecerle a Dios por todo, la verdad, las oportunidades que nos da a mi familia. La verdad que es bastante difícil, pero también demasiado bonito salir de mi pueblo, donde hay gente tan maravillosa que siempre me han apoyado, desde que salí siempre me han apoyado, mandarle un saludo a todas las personas desde el Sardinal de Carillo y Guanacaste también. Y contento, la verdad, por todo lo que he logrado salir hoy. Que con mucho esfuerzo he buscado mis objetivos, mis metas y bueno, gracias a Dios y a mi familia, que son los que están ahí siempre, hemos podido ir alcanzando poco a poco mis objetivos. ¿Hubo mucho sacrificio de por medio tuyo, de la familia, para que pudieras salir de Carillo y llegar hasta donde has llegado? Sí, claro, el Sardinal, bueno, es muy alejado de acá, estamos a seis horas casi. Yo a la que pongo primero es mi madre, todo el sacrificio que hizo, porque yo a mis diez años vine para acá y ella era la que me ayudaba con todo el gasto económico, ella era la que trabajaba y por eso se lo agradezco, todo lo que soy hoy también es gracias a ella, donde tenía que trabajar a más de la cuenta dos turnos, como le dicen, algunos turnos quebrados, como le dicen, pero bueno, llegó un momento también que ya quería dejar eso porque era muy cansado, yo estudiaba y tenía que irme los viernes, antes había un proceso de selección sub 12, sub 13 y tenía que ir los viernes, irme otra vez el viernes para Guanacaste y el sábado otra vez para acá porque como no tengo familia acá, no tenía donde quedarme y bueno, han sido procesos bastante difíciles que he pasado, pero es lo que me ha hecho crecer, creo, y lo que me ha hecho ser fuerte mentalmente para llegar donde estoy y lo doy gracias a Dios por haberme pasado por esos procesos. Y ahora estás a las puertas de una Copa América, ¿qué significa para vos? Sí, creo que es un sueño también para todo futbolista también estar en una Copa América, creo que también portar esa camisa que tanto pesa, representar a nuestro país, creo que es lo más que uno desea a un jugador, representar al país y bueno, ahora que tenemos la oportunidad, como decimos ahí en el camerino, la camisa no se presta y bueno, ahora luchar por seguir acá y hacer todo lo que el profesor quiera para bien del equipo y aquí vamos a luchar, ¿verdad? Tres grandes arqueros, un solo puesto por partido, ¿cómo ves vos esa competencia por la portería? Sí, claro, desde que comencé esta carrera en el fútbol, ha sido así la verdad, desde que comencé en Carmelita he tenido mucha paciencia, llegué a San Carlos igual, no jugaba, tenía grandes porteros al frente mío como era Patrick en ese momento, Pemberton, Alfonso Quesada también, llegué a Zapriza tenía también, tuve año y medio también sin jugar, que tenía también grandes porteros como Aarón, estaba en ese entonces, entonces creo que es una posición que se debe tener mucha paciencia, mucha tranquilidad, mucha calma, constancia, perseverancia, que creo que me he caracterizado siempre también de ser un jugador que entreno día a día para ganarme un campo, entonces creo que ya he pasado por esto, ya he pasado por ese proceso, entonces eso es lo lindo de la vida, eso es lo lindo del fútbol que ya comienzo a vivir también algo que ya pasa, entonces no me desespero, paciencia, trabajo a conciencia, que sé que todo vendrá por añadidura, ¿verdad? Brasil, Colombia y Paraguay, a la puerta, ahí a la esquina. Sí, claro, creo que también es un sueño para todo jugador, enfrentar a esos jugadores de primer mundo, a los brasileños, colombianos y Paraguay también, bueno, ahora afrontar lo que vengo, a entrenar día a día, a ver qué es lo que quiere el entrenador, porque todos los partidos son diferentes, entonces el profesor plantea cada partido a su manera, entonces adaptarnos rápido y bueno, se viene lo bonito, ¿verdad? ¿Y qué viene para tu carrera deportiva? Contento, la verdad, soy tranquilo, como te digo, yo siempre he trabajado a conciencia, soy con mi familia, me refugio mucho en mi familia, en Dios y bueno, que tenga que pasar lo que tenga que pasar y contento, ahorita estoy enfocado en la selección, solo mi mente está en la selección, ganar un campo acá, trabajar y ver lo que pasa, ¿verdad? Tenía que preguntártelo, porque si no me matan mis colegas, pero muy bien.